No vamos a tolerar ni elementos federales como sucedió la semana antepasada en Tijuana, que agentes de la AFI fueron sorprendidos por mismos agentes de la PEP y lo consignaron, ni agentes estatales, ni tampoco militares que infrinjan lo establecido en la ley. Todas las corporaciones, las policías y todos los ciudadanos tenemos un límite, y el límite lo establece la ley. No vamos a tolerar ninguna acción fuera de la ley. Yo he estado muy atento a todos los casos que se han comentado públicamente y que se han hecho, y hemos estado en conversaciones con la autoridad federal. Si de esto deriva alguna denuncia en el Ministerio Público Federal o en el Ministerio Público del Fuero Común, téngalo usted por seguro que será castigado, incluido, si son miembros del Ejército. Pero ellos tienen un Ministerio Público Militar, ¿no? Bueno, le digo, si hay una denuncia en el Ministerio Público del Fuero Federal o en materia del Ministerio Público local, dependiendo cuál sea considerado el agravio, tengan ustedes por seguro que se va a proceder legalmente.